Cuando las manecillas del reloj marquen las 12 de la medianoche de este 31 de diciembre, miles de personas realizarán algún ritual para atraer la prosperidad, el bienestar, el amor o la salud. Es por eso que acuden a los tramos botánicos de los mercados populares en busca de hojas, ramas, raíces y plantas medicinales para realizarse algún baño y así alejar las malas vibras. Para la prosperidad es bueno despedir al año con unos baños de las 7 plantas y hacer quemas y limpias de hogar. Es frecuentemente la rosa, la ruda, la albahaca, el jazmín, la salvia y canela, ruda y albahaca. Eso se pone a cocer, una vez que ya te ha cocido frío se deja caer como un baño sauna en el cuerpo, dejándolo en el cuerpo. ¿Qué resultado te dará para que se utilice este baño? Son cosas naturales, más que todo cosas blancas, naturales y también tenemos que ofrecerles también las limpias de hogar, como incencio, mirra, estoraque, todo seco, la base en toda la quema es seco. La profesora Marta Pavón es una botánica que ofrece este tipo de rituales en el mercado Roberto Huembes. En su tramo podremos encontrar decenas de recetas, especialmente si usted quiere encontrar el amor en el 2018. Lo recomendable es bueno usar rosas, jazmines, narcisos rojos, canela, clavolor, pimienta de chapa, romero, cosas, va entre rosas y especies. Aquí mismo en este sector de las flores de este mercado encontramos al reconocido Francisco Girón, otro maestro de la botánica, quien nos recomendó una buena receta para combinar el amor con la paz y la tranquilidad. ¿Para qué sirven los pétalos? Estos pétalos de rosa sirven especialmente para el amor, para que haya amor, para que haya amor, paz y tranquilidad. Y para despojar todo lo que es la mala vibra, para recibir el año nuevo con toda la buena energía. Año con año yo receto estos baños, aquí vienen todos mis clientes. Para que este año estemos bien, especialmente que estemos bien de salud. Yo lo que les deseo a mis clientes es la salud y lo demás viene por ahí. Y estos baños les van a ayudar para despojar, para desbloquear todo lo que son las malas energías. Otro de los rituales muy populares que practican muchos nicaragüenses para despedir el año viejo y recibir el año nuevo es quemar una vela como esta. Cada color tiene un significado y así pedir un deseo. Por ejemplo, el color blanco ha estado siempre asociado a la pureza, a la inocencia y la sencillez. El color azul es un color frío asociado a la tranquilidad, la serenidad y la espiritualidad. El color rojo está asociado al fuego, al amor y la sexualidad. El color amarillo representa el sol y la luz. Y el rosado está asociado al romanticismo, la dulzura, la belleza y las emociones. Y si usted ama a la madre tierra, le recomendamos encender una vela verde como esta para preservar el medio ambiente. Héctor Rosales, Notivos.